Mmm, gracias por tu curación, eres muy ruidoso, de vuelta a la luz, uno nunca puede tener suficientes ramas, es bueno sentir el amanecer una vez más. No estaba durmiendo, estaba fotosintetizando, eso se ve algo bien, necesitamos recuperar el punto, nooooo, pero que criatura tan ruidosa, solo tu puedes parar los incendios forestales, este es lo que me gano por salirme de las ramas, crece pequeñito, crece. La primavera, ha llegado, me he plantado a mi mismo en el punto, encuentras extraño que beba por mis pies, llegaré ahí, eventualmente, ya no sientas frío, ahora solamente me veo ridículo, los espíritus vienen, mantente cerca. Enraizado, te vi viniendo de hace mucho atrás, buenos días, hora de levantarse, el bosque necesita nuestra protección. Estoy aquí para ayudar, son muy buenos, esto puede hacerme ir muy rápido, mantente cerca, estoy capturando el punto, el bosque se oscurece, reténganlos rápido. Estas perdido pequeñil, ya se acabó, sigo siendo un apoyo increíble, ya ves lo que pasa, cuando entro, saludos pequeña rata, mi turno para pelear, lo hicimos juntos. Los espíritus, los espíritus se juntan a mi, como un verdadero hijo de la naturaleza. Esto es todo culpa de Silvano, aún no estoy listo, he esperado mucho tiempo por esto. Ah, una persecución, yo hice eso, sí, yo hice eso, es que ya es invierno, y ahora qué, un roedor parlante, creo que acabo de añadir algunas ramas ahora mismo. Si un árbol se cae en el bosque, a eso es a lo que me refería, dicen que no tengo corazón, bueno, supongo que tengo unos agujeros en el pecho. Siento nuevas ramas saliendo, estoy recreciendo, naturaleza sobre la máquina, las cartas están listas, vamos a hacer sonido, tan pronto como el pájaro deje de chirriar. Los espíritus no descansan, fuego forestal, Grover crece y florece, a veces desconozco mi propia fuerza. Haz como un sueño, bueno, tú sabes, un hombre alguna vez dijo que no está muy orgulloso de ti, las ramas te tienen, quédate cerca. Intentaste, pequeñín. Yo era la estrella únicamente. Tu curación es muy brillante. Ahora ves, como muerdo. Oh, vaya, eso fue rápido, aún no estoy listo. Au, estoy perdiendo el control. Hombre, yo tenía un pájaro parecido a ti. Están tomando el punto. Aléjate. Ataquen el objetivo. Defenderé el flanco izquierdo. Atacaré el flanco derecho. Defenderé la base. Defiendan a la derecha. En ruta. Naturalmente. Sí. Ayuda. Perdóname. Perdóname. Flanco izquierdo. Ahora llamas mi atención. Síganme. Defenderé el objetivo. Me retiraré. Un momento. Defiendan el medio. Es una trampa. Sí. Completo. Flanco derecho. De acuerdo. Cancela eso. Atacaré. Ayuda en la derecha. Enemigos en el medio. Estás perdonado. Retirada. Enemigos detrás nuestro. Sé uno con el bosque. No tengo maná. Por favor. Sálvese quien pueda. Detrás nuestro. Estoy en ello. Atacaré el flanco derecho. Bien hecho. Las cartas no están listas. Atacaré en el medio. Defiendan a la derecha. Defenderé el flanco derecho. Enemigos en el punto. Ups. Con cuidado. Las cartas están listas. Yo defenderé. Enemigos avistados. No. Defiendan la carga explosiva. Ayuda en el flanco izquierdo. Ataquen. Déjenme solo. Ataquen en el medio. Ayuda en el medio. Esperen. Cuidado. Al flanco derecho. Puedo cubrir mucho espacio. Necesito curación. Ataquen la carga explosiva. Defiendan el objetivo. Defenderé el medio. Los enemigos regresaron a su base. Enemigos a la derecha. Se acabó. Con cuidado. En el medio. Atacaré el objetivo. Ya regreso. Júntense. Sepárense. Atacaré la base. Agrúpense. Saludos. Enemigos en el flanco derecho. Gracias. Aprensúrense. Con cuidado en el flanco izquierdo. Regresen a la base. Defiendan. Embosquen al enemigo aquí. Se acercan enemigos. Persigan al enemigo. De nada.